Hola Scorpio, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta, la semana 12 de 2020. Y si estás en una zona o país que en estos momentos sufre los estragos del llamado coronavirus, serénate y tranquiliza a los tuyos. Haz caso de lo que te digan las autoridades sanitarias, no caigas en pánico, que no resuelve nada. Saldremos todos juntos de esto. Damos inicio a esta sesión para Scorpio, semana 12 de 2020. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Cualquier problema que tenga vuestra relación se podrá resolver. Porque todo indica que las diferencias que tienen en verdad no son muchas. Hombre de Scorpio, amor, parejas. Han discutido ya lo suficiente sobre ciertos asuntos que han quedado claros. Que a veces alguno se escapa, algo se descontrola. Eso es verdad también, pero no de una manera tan grave como para pensar que afecte el futuro del vínculo. Por el contrario, en este juego dialéctico, en estas discusiones, al final ganan. Porque se van conociendo más, se van entendiendo mejor, los lazos se hacen más fuertes. Mientras todo se mantenga de esta manera, el éxito siempre le sonreirá. Mujer de Scorpio, amor, parejas. Hubo un tiempo en el que parece que estabas de acuerdo en todo con tu pareja, Pero no porque fuera cierto, sino porque concedías excesivamente. Todo eso con el tiempo ha ido cambiando. Y ahora tu voz se hace escuchar, ahora tu pareja te respeta más. Vamos, es lo que debió ocurrir desde el inicio, pero es algo que te has estado ganando a pulso. Tanto mejor si ha sido así, porque entonces es un proceso irreversible. Los problemas actuales puede que se vayan reformulando, puede que vayan cambiando, pero dado que han llegado ya a un nivel de igualdad, no habrá situación futura que no estén en capacidad de resolver. Han hecho lo correcto y el tiempo demostrará que es así. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito, girando es donde debes ingresar. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya pertenecen a alguna organización. Si es necesario hacer un alto, detener ciertas actividades, más allá de imposiciones de terceros ya en curso, tendrá que ser algo que demuestres fehacientemente. Tienes el conocimiento necesario y suficiente como para convencer a tus superiores. El siguiente paso será convencer al resto de involucrados, a aquellos que hacen el trabajo realmente porque se pueden sentir afectados. Te espera un gran esfuerzo entonces el de demostrar a todos que esto es lo mejor para la organización y sus intereses. Dinero, negocios, finanzas. Un emprendimiento que está comenzando a dar resultados muy distantes de lo que hubieras esperado, quizá tendría que replantearse a un punto tal que de pronto habría que detenerlo. Por supuesto, no quieres hacer esto por todos los costos que implica y por todo lo que ya has entregado, pero la situación de insistir con algo que no funciona, al final puede generar más pérdidas. Piensa entonces de manera objetiva, racional, como se supone que debe ser cuando estamos hablando de dinero. Y esto te ayudará a detectar los errores cometidos y obviamente no volverlos a cometer. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Insistir con algo que no te hace feliz, con alguien que probablemente no es para ti, haciendo esto solo por una suerte de presión o exigencia social, es a todas luces un error. Hombre de escorpio, amor, solteros, tú tienes que tomar decisiones de acuerdo a lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú esperas. ¿Qué importa lo que digan los demás? Eso no debe gobernar tu vida. ¿Qué importa lo que supuestamente logren los demás? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Así que no te dejes guiar por esas apariencias de otros que supuestamente son felices y pretendas tú, en base a ello, imponerte algo que no es para ti. Ya llegará tu momento, ya llegará una situación en la que te sientas pleno y feliz. Pero por ahora, mejor solo que mal acompañado. Mujer de escorpio, amor, solteras. Cualquier cosa que pretendas con esta persona no funcionará, porque es alguien que al final ama más su libertad que la posibilidad de tener un romance. Seguramente no lo reconoce de manera abierta y directa. Tú simplemente lee las señales y no te dejes llevar por lo que otros digan al respecto. Hay aquí un juego de presiones en el que no debes ceder, porque al final solo te hará mal. Desempleados aquellos que están buscando trabajo y esperan encontrar uno. No te rindas frente al primer obstáculo, ni el segundo, ni el tercero. Porque se dará una situación en la que, de pronto, personas que no tienen que ver directamente con el proceso de convocatoria, te negarán la entrada, te pondrán dificultades o una serie de obstáculos y piedras en el camino. La persistencia será premiada en este caso, porque en todo este trance, en toda esta situación, una persona importante podría verte y quedaría sorprendida contigo. Repito entonces, no te rindas. Amores, parejas, aquellos que ya no forman parte de nuestra vida amorosa, pero se quiere que algo pase, no cometas el error de creer que cediendo terreno, incluso afectando tu propia dignidad, esta persona se interesará nuevamente por ti. Hombre, escorpio, amor, exparejas. Está claro que aquí no pasa nada, está claro que no son el uno para el otro, está claro que esta persona no te dio ni te dará felicidad. Pero es tanta la soledad que quizá no te importe, como dije, conceder. Y a la larga, como nadie estará ahí para atestiguar lo ocurrido, pues crees tú que no te importa, que no te hará mal al final. No es cierto. Esta persona no merece ni un minuto de tu atención. Mujer, escorpio, amor, exparejas. Este es el clásico caso de tergiversación de la realidad a un punto tal que se ve como bueno todo aquello que nunca lo fue. Si cometes el error, porque error sería, de volver con esta persona, créeme que lo lamentarías. Deja las cosas como están. Ya llegará tu momento en el amor, ya tendrás espacios en los que te sientas tú misma, seas dichosa, seas feliz. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Los horóscopos de Arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en Internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos, horóscopo para desempleados de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.